Un sujeto que fue capturado en el municipio de Albania, momentos en que robaba varios tubos de refrigeración al interior del Cerrón, estos elementos los pensaba comercializar ilegalmente como cobre. Los uniformados fueron alertados por los trabajadores del complejo carbonífero, quienes decían que por el sector conocido como el cementerio de camiones, al parecer se encontraba unos particulares sustrayendo material tipo cobre. De manera inmediata se trasladaron hacia el sector en mención, donde evidenciaron a varios particulares que al momento de notar la presencia policial se dan a la huida, logrando detener a uno de ellos, informó la policía. El presunto ladrón fue identificado como Fabián Ortiz Cañas, de 22 años, que fue sorprendido portando 53 tubos de refrigeración de radiadores de camión minero. Por este motivo las autoridades proceden a darle lectura y hacerle saber los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de hurto.